Yo soy Juan Gabriel Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorar Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, cuando te tuve Y si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Sobre todo cuando te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te cansaste como un viejo que es muy rico, dice Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Por un nuevo hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Yo te perdoné Y no puedo hacer Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Pero con el tiempo y después te abandonaron Qué bueno Ahora vives y feliz y desgraciada Qué bueno Muy sola y muy triste te han dejado Ay, qué bueno Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Y sin dinero, sin mí, sin nada Caray, y sin dinero, sin mí, sin nada Y todo por casarte como un rico Hoy sabes que el dinero no es de la vida Y la felicidad pegó muy tarde Lo has comprendido, amor Lo has comprendido Mírame a mí a ver, para qué Ahora soy yo Que vive feliz Por un nuevo hogar Cuando te perdí Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Ahora soy yo Que vive feliz Por un nuevo hogar Cuando te perdí Después Yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo te perdí Yo te perdí